Que lindo empezar el año así, ¿no? Marcelo Ciarrochi, felicitaciones por la pola. Bueno, muchas gracias, no tengas duda que es lindo arrancar así. Agradecerle mucho a todo Lincoln Motorsport por el trabajo, a nuestros oficiantes que nos están acompañando un año más. Creo que valoro mucho el esfuerzo de todos, de la categoría, por este presente. Y bueno, todo ese conjunto de cosas nos deposita hoy a donde estamos, ¿no? Después podemos hablar de la vuelta, el primer corte, el segundo corte, pero quiero destacar primero eso. Para decir algo de clasificación, el primer corte fue bueno, creo que fue un poco lo que aspiramos a no tirar todo. El segundo corte no fue bueno, el segundo parcial, y bueno, ahí hubo que usar un poco de más el auto. Y bueno, al final usamos todo y creo que no sobró nada y alcanzó con lo justo para hacer una buena pola para nosotros. Qué buena fue la vuelta. Imagino por ahí la satisfacción de un piloto de hacer este tiempo, o hacer la pola, en el 6. Porque es todo lo que conocemos del 8, más el 9, se va mucho tiempo doblando, mucho tiempo frenando. Es una vuelta muy larga y hay que estar muy concentrado, porque los errores se pagan carísimos. Y bueno, al hacer una vuelta tan larga, salió muy buena vuelta. Y bueno, y eso alcanzó, la verdad, como decía, una satisfacción enorme ver poder hacer una nueva pola dentro del Top Race. La carrera es especial, con cambio de neumático, con la temperatura, porque también es especial. No sé si alguna vez ha corrido con casi 40 grados, como dicen que puede haber mañana, va a ser durísima, ¿no? Va a ser durísima, al margen de lo físico que va a ser exigente. Va a ser muy dura para el auto. Va a ser extremadamente interesante porque va a tener muchas variables. Y bueno, esperemos sortear las diferentes alternativas de la mejor forma y poder tener una buena carrera mañana. Gracias, Marcelo. Muchas gracias. Cierra Roche.